El mejor entretenimiento ingresa a su hogar a través de TV Triunfo, la empresa de televisión por cable de los porteños. Más de 60 canales internacionales a su servicio, con equipos de alta tecnología y personal amable y eficiente para atenderlo. TV Triunfo, conéctese ya a la señal de los porteños. Teléfono 835-2110. TV Triunfo, la señal que ves.